Atención porque en los pueblos estamos en Banana Eats y atención porque aquí pone que encontremos 13 ajos. Hemos encontrado dos que estaban por aquí. Veremos si dentro de alguna sala hay. Banana Eats. Me toca ser banana, ¿en serio? ¿En serio? Empezamos bien, ¿no? ¡Ah! Que aquí había un ajo. ¿Dónde? ¿En el sitio de ser banana? Sí. ¡Wow! ¡Ostras! Ah, sí, aquí hay. En la mesa. ¿Qué dices? ¿Dónde? Maribel, ¿has encontrado un ajo? Sí. ¡Está aquí el ajo! ¡Uh! El ajo gigante. El ajómetro indica que llevo tres. De momento el marcador me indica que... Me indica que viene Trusquitrus. Hay que irse. ¡No! ¡Ostras! ¡Hola! Me lo acabo de encontrar de morros a Trusquitrus. Hay que irse. Adiós. ¡Tomen! Me largo de aquí. A ver si vemos a Trusquitrus. Ahí lo vemos. Lo tenemos controlado. ¡Qué mal que me lo he encontrado de morros, tío! Oye, pero ¿dónde está? Esto tiene mala pinta. A mí casi me pega un bocado. Casi. Sí. Casi, pero no. Pero no. No, no. Yo sin casi. A mí me lo ha dado el bocado. Vamos. Vámonos. Hay que largarse de aquí. No encuentro ese ajo. Aquí hay otro ajo. Otro ajo, chaval. Vale, la tarta. Si está aquí, lo de la tarta. Ah, otro ajo aquí. Ese es el que... ¿Dónde? Ah, vale, que ese no lo has cogido. Ya lo has cogido tú. Ay, madre mía. Este está cerca, ¿eh? Ostras, se acaban de comer a alguien por allí. No me mola nada ese ruido, ¿eh? Ahí viene alguien. Viene alguien. No vale, no vale, no vale. ¡Levanta, levanta! Me ha dado un mordisco que me ha dejado temblando, chaval. Me ha dejado temblando. Julián... No vale, no vale, Evan. ¡No vale, Evan! Otro puzzle. Nos queda poco tiempo ya, ¿eh? De aguantar aquí, ¿eh? ¡Adiós, Maribel! Maribel, ¿te ha pillado? No, me he quedado manchado. Han entrado en mi habitación. No me lo puedo creer. Estaba escondido ahí. Hay que largarse, hay que largarse. ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡Que te debería de dar! ¡Vamos! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Eh! Me largo, me largo. Hay que correr, hay que correr. Se va, la gente se va. La gente se va. Menos mal que me he escondido en una taquilla y no me ve. Oye, esto tiene mala pinta, ¿eh? Esto tiene muy mala pinta, ¿eh? ¡Vive por otro lado! Pues yo te sigo a ti, porque yo no sé por dónde aquí. Uy, 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 esto... Que no llegamos, ¿eh? ¡Adiós, Maribel! Esto tiene mala pinta. ¿Maribel te ha pillado? Me ha pillado. ¡Adiós, Julián! ¿Cómo que adiós, Julián? ¿Qué te dices? ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Hala, toma! Me ha comido, tío. Creía que le iba a dar esquinazo, pero no. A ver, alguien se lo ha salvado, ¿no? No, no le has dado esquinazo. Se ha salvado una. No está mal. Se te escapa una, ¿eh? Trusquetros. No eres tan bueno. Bueno, muy bien jugada, ¿eh? Trusquetros. Banana. Vamos. Soy a la banana ahí. No soy banana. ¿Maribel? Yo tampoco. ¿Tampoco? Vale, pues a correr. A correr por ahí, chavales. Eso, chavales. ¡Uh! Vámonos. Las bananas están sueltas, me han dicho. ¡Uh! ¿Se ven ahí las bananas? Largo. Vamos por aquí. A ver si encontramos... ¡Uh! Aquí hay. Vale. Atención. Hacer misióncitas. ¡Eh! ¡Un ajo! ¿Dónde? Un ajo cantarín. Aquí. Aquí. Yo tengo seis. Yo cinco. Llevo en la mano una tarta. No sé si llegaré a entregarla. ¿Aquí hay un puzzle? ¿Aquí en donde están los libros, como si fuera...? ¿La biblioteca? Sí. ¿Hay un ajo? Sí. Ven. Vamos a ver si encontramos ese ajo que nos falta por ahí. Todos queremos tener un ajo más en la cuenta. ¡Eh! Está aquí. El ajo está aquí arriba. ¡Oh! Ay, sí, sí. Quedan siete jugadores. Son unas bananas un poco flojas, ¿eh? Ahí viene la banana piraña. Adiós. Aquí está la otra. Tampoco se entera mucho. Me voy por aquí. ¿Las bananas pacifistas nos han tocado, qué? Qué flojas, ¿no? Creo que no han pillado a nadie. Esta partida ha sido muy floja, por eso ha sido rápida. Pero vamos a por otra que seguro que es más apasionante, sobre todo si me toca ser banana a mí. Banana Kids. No soy banana. Yo tampoco. No somos banana ninguno. A buscar los ajo, chicos. Ajo, ajo. Esta puerta está abierta. Cáscaras de plátano, dicen por aquí. ¿Qué? ¡Ostras! Ha aparecido la banana. 4, 3, 1. 4, 3, 1. Vale. La banana ha aparecido justo donde estábamos, chaval. 4, 3, 1. ¿Has dicho? Sí. Bien. La contraseña es esa. Yo voy abriendo todas las puertas. Encontré un ajo. ¿En serio? Sí. Suertudo. Yo voy haciendo misiones, ¿eh? Toma ya. Eh, tengo una mini tumba en la mano. Aquí hay una banana suelta. Es la única banana que hay, ¿eh? Es una banana. Es una banana simple. Esto es un sitio, un escondito bueno, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué susto me he dado, tío! He caído en la trampa de la... Viene, 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 viene a por mí. ¡Viene a por mí la banana! Viene a por mí la banana. Voy a ver si le toreo un poco. Cómete a ese, que lo tiene más cerca. Creo que he despistado a la banana. Oye, Julián. ¡Aaah! ¿A que ha entrado ajo? ¿Qué? Ajos. ¿Qué? Voy a encontrar ajos. Yo no encuentro nada. Yo tampoco. Ya se han encontrado uno. Y necesitamos dos. Me voy por este lado. Jope, la banana, eso no me parece para seguir. Oh, madre mía, chaval. Adiós, banana. ¡Aquí está! Ahí no. ¡El siguiente ajo! ¡Cómete a ella! ¡Cómetela! Eh, aquí hay un ajo, ¿eh? Sí, sí. Veo un ajo. Lo pillo. Ah, ese no encontré. Ya me imagino. Bueno, vale. Siete de trece tengo, ¿eh? Aquí lo que tenemos que saber es que te dan con el ajo, ¿eh? Es lo más interesante. El otro ajo está en una tienda de campaña de esas. ¿Dentro? Sí. ¿Dentro de la tienda? En una que está en el medio de un cabello. ¿En medio de una habitación? Sí. No son las tiendas esas que están dentro de una habitación. Por ahí, creo. ¿Por ahí? ¿Tú crees que es por ahí? Sí. Bueno, bueno. La banana está ahí. Se ve resplandor. Se ve resplandor bananil. Está aquí escondida la banana. Ahí está. Está aquí. Está aquí. El otro ajo. He pillado el ajo. Y ahora me voy a la puerta porque hay que irse. Sí, hay que irse. Hay que irse. No sé cómo. Tengo que irme. Vamos. Truquitruz se ha escapado. Aquí. Me he largado. Me he largado. Otra banana chunga nos ha tocado. Yo voy detrás de ti, Julián. Bueno, atención porque la banana ha pillado a cuatro. No está mal, pero nos hemos escapado otros cuatro. Ah, mirad. Mirad. A Truquitruz le han dado esta mochila, la mochila del ajo, por pillar un... ¿Qué has pillado? ¿Una tumba? Sí, una mini tumba. Banana. Vamos a ir. Cuidado que... Me toca ser banana. Soy banana. ¡Oh, papá! Somos las dos bananas. Somos el equipo banana. Banana no se nos puede escapar ni uno, Eva. No tenemos que dejar a nadie, ¿eh? Al papá, tú por un lado, yo por otro. Vale. Trabajemos en equipo. Ya veo a uno. ¿Ves uno en serio? Ves a la otra habitación. Me lo ha... Le he pegado un bocado. Encontré un ajo. Ha encontrado un ajo Maribel. Muy bien, Maribel. Dividámonos. Dividámonos. Seguro que... Ahí está Maribel. Por aquí ha encontrado el ajo. Maribel, Maribel, Maribel. Hagamos un trato. Tú me enseñas dónde está el ajo... Y tú no le pidas. Y yo no te como. Seguro. Y yo me lo creo. Maribel está aquí. No, me fío de ti. ¡Ay, yo he visto el ajo! Maribel, Maribel. Aquí. Pero ¿para qué te paras, Maribel? Porque iba a coger esa tarta. Ah, sí. Píllala, tarta. Píllala. No, no puedo. No me da tiempo. Píllala, Maribel. Píllala. Segundo bocado para Maribel. ¡Vamos! Segundo bocadito para Maribel. ¡Mira, mira cómo corre! ¡Mira cómo corre! ¡Mira cómo corre Maribel! ¡Mira, mira! ¡Oh, Maribel! ¡Qué rica que soy! Hemos ido un poco sin piedad, Maribel, pero es que no queremos quedar ridículos. Uh, por ahí han hecho un... ¿Por aquí ha pasado alguien? Aquí, aquí. Aquí estás. Un bocadito y solo te queda uno, pero la cosa va a ir rápida. En tres. ¡Ah, se ha ido por el otro! ¡Me lo comí! Me fui a la otra habitación como... ¡Qué astuto eres! Ha pasado alguien por aquí. Ha pasado alguien por aquí. Ha pasado alguien por aquí. ¿Dónde estás? En algún ataque. ¡Ahí! Se ha quedado aquí parado. ¿Qué haces, Manuel? Manuel, ¿qué haces? Está intentando escapar. Pero, Manuel, ¿qué haces? ¿Por qué te paras? Yo voy detrás de Manuel, que lleva una armadura muy chula, pero no le va a servir de nada. Porque las bananas se comen las armaduras para desayunar. Manuel. Venga, va. Te voy a dejar que te vayas, Manuel. ¡Adiós, señor! He dejado a Manuel que se escape un poco, pero... Mira, sí está aquí, Manuel. Manuel, ¿dónde vas? Manuel, hombre, ¿qué haces? Manuel se viene conmigo. Y aquí, Manuela se ha metido aquí. Manuela se ha metido aquí. Ya la he visto. Os quedan dos, ¿eh? Voy detrás de Manuela. Manuela, ¿dónde vas? ¡Adiós, Manuela! ¡Uy, Manuela! ¡Ostras, Manuela! Manuela es un atleta, ¿eh? Es un atleta, pero ha saltado a la boca de la banana. ¡Aquí hay otro! ¿Qué dices? ¿En serio? Sí. ¿Dónde? ¿Se ha ido por ahí? Sí. ¿Por dónde ha ido? ¡Aquí está! ¡Vamos! ¿Ha caído ya? Sí. Me ha ido conmigo. Chaval. Debe de faltar alguno por ahí, ¿eh? Solo queda uno, ¿eh? Solo queda uno. Debe de faltar alguno. Pues seguro que está con la técnica ratilla. O sea... Debe de faltar alguna ratilla escondida por ahí, ¿eh? Porque es que ni se mueve, chaval. ¡Eh! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! Que conste que este que hay aquí no estaba jugando, ¿eh? Ha abandonado, creo. Nos hemos fundido a los seis. ¡Vamos! ¡Choca! ¡Bum! Mansión Bananera Banana Eats. Maribel es la banana. Cuidado, ¿eh? Yo me conozco este sitio como la palma de mi mano. Así de... No sé qué decirte, no sé qué decirte. Maribel está suelta y es peligrosa. Uy, 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 está ahí. Para mí nunca lo será. Está ahí Maribel. Vale, sé. Tengo otro. Maribel va por ahí. ¿Otro ajo? Sí. Tío, ¿de dónde las...? ¡Aquí hay un ajo! ¡Bum! Ya. Ah, sí, ahí era el que yo encontré. ¿Ese es el que has encontrado tú? Vale. Sí. Vaya a buscar... Sí, que te dé un mordisquito. Sí, ven, ven. Yo que tú iría... Yo que tú iría sin piedad. Ven con banana. 3-6-3 es la combinación. 3-6-3. ¡Veo el ajo! ¿Dónde? Ya. Viene la banana detrás de... Voy a pillar el ajo. Aunque me dé un mordisco la banana, me da igual. Nada mordisco. ¿Viene detrás? Yo he hecho la técnica. ¡Ratina! 6-3-6 será, ¿no? 6. ¡Maribel! ¡Maribel! ¡A por Julián, no, por favor! ¡Maribel! ¡Déjame tranquilo! Hombre, tengo que quedar bien porque si no siempre quedo como que... No, no. Haces bien, Maribel. Tú sin piedad. Pero estoy al otro lado del pasillo y aquí no me vas a pillar ni de casualidad. Estoy al lado de... Tiene que hacerse todo el recorrido para llegar a donde estoy yo. Adiós, Maribel. Que te vaya bien. Me meto por aquí. ¡Ay, madre mía! Vas a pillar cacho ahí. ¡Y otro ajo! Hola, papá. Me he pillado el otro ajo, chaval. ¿Vale? Vale, la banana no está. 6. 3. Yo te decía... ¡Eh! ¿No era 6-3-6? ¿O era al revés? 3. 6. Era al revés, vale. Maribel, te queda un minuto para que nos escapemos. ¿Estáis haciendo todas las misiones o qué? Sí. Sí, tú estás por ahí abajo. Hay como una canela. Sí, como una canerilla. Me largo. No me digas que vienes detrás de mí, pero ¿en serio? No tienes nadie más por ahí a quien pillar. A ver, es lo que encuentro. Ya, lo que encuentro, dice. ¡Ay, la leche! ¡Aaah! ¡Maribel! ¡Adiós! ¿Cómo se ha picado Maribel, eh? Hombre, es que me digas que sí. ¿Cómo se ha picado? Atención porque estamos viendo a Maribel. Ahí está. Maribel, la ejecutora, le llamaban, ¿sabes? Yo quiero encontrar a Trusky Trus, pero es difícil. ¡Nunca lo vas a encontrar en la vida! Cinco. Hay cinco personas sueltas por ahí todavía, ¿eh? Puedes comerte alguna taquilla también y eso, ¿sabes? Sí, eso hago. Eso. Sí, no, es que has pasado antes por al lado de uno, pero bueno. Aquí Trusky Trus. Trusky Trus, ¿dónde estás, tío? ¡Ah! Luego aquí hay otro, escondido como una rata. Aquí hay otro. Aquí hay otro. ¡Uy, este no está aquí! ¡No! Vale, esto es una convención, aquí hay mucha gente, ¿no? ¿Pero que están todos en la misma habitación? Pues están arriba, al lado de la puerta, Maribel, tía. ¡Ay, mía, por favor, Maribel! Voy arriba, voy arriba. ¡Qué paquetillo que eres, Maribel! En serio, ¿eh? Mira, voy arriba. ¡Más arriba! A esos ya no llegas. Deberías ir a por los otros. Vamos, vamos. Vale de la lagga, tija, y gol. No me digas que has pillado a uno que se ha quedado ahí dormido. Sí. Un poco flojilla la banana, ¿eh? ¿Has pillado a dos, Maribel? Uno yo. A mí me ha pillado por venganza. Ya os lo digo yo, que es por venganza. Pero he encontrado un montón de ajos, ¿eh? Muy bien. De los tres. Bien, Maribel, vas a ser la campeona del ajo, pero has pillado poca gente, ¿eh? Papá, ya sé que te dan por los ajos. ¿Qué te dan? La banana. ¿Ajo? No. Es que es una banana murciélago. ¿Serio? Sí. Qué chula, ¿no? Uy, uy, uy. Esto se está poniendo de color, ¿eh? Bueno, han pillado a alguien, luego va más lenta la banana, ¿eh? Las bananas van más lentas. Bien por nosotros. Oh, me han pillado. Maribel ha sido pillada. Bananizada. Ha sido bananizada, Maribel. En la última partida de Banana Eats me salvé yo en una de estas, ¿eh? Perdón, en dos partidas de estas seguidas me salvé. Te lo digo tú y no te digo nada, ¿eh? No veo ajos. ¡Vamos! ¡Vaya, escápate! Trusquietrus está intentando escapar de una banana que le persigue. Una banana que me persiguió. Ah, ¿no te persigue ya? Vale, pues voy detrás de ti. A mí sí que me persigue una, así que... ¡Ay, papá, en serio! Viene por ahí, viene por ahí. No me digas que la tengo aquí. Menos mal que van lentas las bananas ahora, ¿eh? Menos mal que van lentas las bananas, chaval. ¡Oh! ¡No! 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 ¿Te ha pillado? Ha sido... Mejor tú que yo, mejor tú que yo. Un caramelito. Mejor... ¿Te la has comido, Maribel? ¡Ey, papá, papá, papá! ¡Reunámonos! Ah, pero ¿no te ha comido? Sí, no he comido, pero te quiero decir una cosa. Ah, dímelo, que estoy a tu lado. Papá, aquí, aquí. La banana hasta murciélago es la que te dan. ¿Cuál? Y también me como esta. Ah, vale, vale, vale. La banana murciélago. Yo voy huyendo, ¿eh? Yo voy huyendo. La banana va dando saltos creyendo que así va más rápido, pero ya te digo yo que no. ¡Vamos, nos comemos aún! Vale, acaban de pillar a otro y las bananas ya van más lentas. Me voy a poner aquí arriba. ¡Bum! Pero es el único. ¡Ostras! Deben de estar cerca las bananas, ¿eh? Porque... ¡Uy, uy, uy! Está ahí. Está ahí la banana. ¡Oh! ¡Uu, uu, 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 uu! ¡Me salvo! ¡Bum! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Adiós, ¿qué? ¡Adiós, sí! ¿Pero tú eres banana? Sí, claro. ¡Ah, tú eres banana! Ah, o sea, tú eres el que me quiere pillar. ¡Qué pringao! Soy yo el único que queda. ¿Os habéis dado cuenta, no? Es que yo ya soy pro de sobrevivir a las bananas estas. Ahora me escondo como una ratilla y ya está. Aquí hay mucho terreno para correr. ¿Pero dónde va la banana aquella, tío? ¡Vamos! ¡Chuleando las bananas! ¡Vamos! ¡Único superviviente, pringao! ¡No! ¡Ay, hijo, no! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Quedaban dos segundos! ¡En el mismo momento! ¡Dos segundos quedaban! Para mí cuenta como que me he salvado. Porque he salido así, en plan vacileta. Entonces, esa banana es la que te dan. Sí. ¡Ostras! La que te he comido. La tengo que pillar. Necesitamos pillar los ajos, Maribel. Banana Itch. Allá vamos. Itch. Sí. Bueno, atención porque soy banana. La banana de Halloween os va a pillar. Me voy a tirar como... ¡Uh! Un ajo. ¡Vamos! La banana murciélago la ha desbloqueado pillando ajos. De momento veo por aquí gente llamada Maribel. Hola, Maribel. ¿Cómo estás? ¿Te acuerdas de antes que me has comido sin piedad, no? Sí, sí. Lo recuerdo. ¡Eh, papá, bro! ¿Qué pasa? ¡Por favor! No sé. Tú dirás. Por favor, papá. Tú dirás qué pasa. Tú dirás qué pasa cuando te persiguen sin parar. Que eso a ti te mola, ¿eh? No, no me mola. Cruz que tú se está intentando huir. ¡No me mola! Venga, va. Que no es nada eso, hombre. Va. Solo es un bocadito de nada lo que te he dado. Aquí hay uno verde, tío. Hay uno verde aquí. Es un alien. ¿Pero qué hace ese? No voy a ir detrás de él porque yo no quiero ir. Es que quiero venir por aquí. Porque aquí está la gente. Maribel, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, Maribel? Se me va a escapar todo el mundo. ¡Eh, ahí hay una persona! Sí, lo he visto. Lo he visto. Está aquí como muy escondido, ¿no? Manuel. Te vas a quedar a la fiesta. Manuel, lo siento, pero es que tengo que comerme gente para extender el tiempo porque si no... ¿Por qué si no? ¿Sabes lo que pasa, no? Pues que he ganado 15 segundos. ¿Pero dónde vas, Manuela? Maribel, ¿tú también? Ven aquí. ¡Ven aquí, Manuela! Maribel, mamá. Bocao, bocao que te llevas, Manuela. El alien también se une a la fiesta. Esto del alien me resulta un poco raro, ¿eh? Es un poco extraño esa... Un minuto solo. Adiós. Creo que... Maribel, me he cruzado contigo, Maribel. Ya, ya, pero... Y me has comido. Yo creo que deben estar aquí cerca los bananos estos, ¿eh? Vale, eso lo tengo cubierto. Aquí voy a poner una de estas. Se está preparando la gente para huir aquí, ¿eh? Cosa que voy a hacer yo. El alien este está aquí escondido. Vale. Necesito cinco... Necesito... Necesito otros quince segundos, alien. Dámelos. Y encima se han ido todos al otro lado. Es que yo ya me escapo. Se han ido todos al otro lado, tío. No me lo puedo creer. No voy a pillar a nadie, tío. Bueno, igual sí. Mira, Maribel viene por aquí. Una por aquí. El alien... El alien está huyendo como una ratilla. ¡Ratilla! Vamos. Adiós al alien. Tú que estás bailando. ¡Ven aquí, baila! Bien, bien. No, bien. De bien nada. Solo he pillado a tres. Bueno, está bien. Me parece poca gente, ¿eh? He pillado a poca gente. No me ha gustado nada. Pero lo que voy a hacer ahora es ponerme la banana nueva. Atención porque la banana vampiro viene detrás de mí. Me ha pegado un bocado. La banana vampiro me ha mordido. Soy un vampiro. ¡Adiós a Maribel! ¿Maribel te ha pillado? Sí. Ah, no. No me lo puedo creer. Maribel te ha pillado. A ver, me ha quitado una vida. Ah, bueno, bueno, vale. Y eso pasa hasta en las mejores familias, ¿eh? Me largo. Hay que... Da la vuelta. ¡No! Ah, iba a pillar la cosa esa de salvación, tío. Iba a pillar la cosa de salvación y... ¡No! La banana vampiro se va a dar el piro. ¡Ay! ¡No! ¿Qué ha pasado? La banana... Ya sé cómo se va a llamar el vídeo. La banana vampiro. ¡Te come en un suspiro! ¿Eh? ¿Qué te parece? Sí, bueno. Está guapo el nombre, ¿no? Ostras, ahí... Acabo de ver la tumba esa que decías, el ataúd. Mari, pilla el ataúd. ¿Dónde está? ¿Dónde está la banana ahora? ¡Ah, aquí, 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 Maribel! Píllalo, píllalo. Mari, Maribel, Maribel. ¿Dónde? Píllalo. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está la banana? Vale. Y ahora escápate. ¿Dónde? Ahí, a la salida. Ah, vale. Apártate, apártate, que no te comas a Maribel. Tienes que salir con eso. Ya, ya ha salido. Ya ha salido, vale. Bueno, Trusky Trus le ha dicho... Aún te has comido a alguien por ahí, increíble. Ah, qué chula, me encanta. Bueno, que conste que Trusky Trus no se ha podido emplear a fondo porque ha parado para decirle a Maribel que pillara el pequeño féretro ese que había por ahí por el suelo porque si lo sacas, cuando te escapas, te dan la mochila de ajo esta. Está guapa la mochila, ¿eh? Sí, está muy chula. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este vídeo. Jugaremos otras veces a Banana Itz, pero eso será otro día porque este vídeo... ¡Se acaba ya! ¡Adiós! Ya está disponible el primer libro de Los Misterios de los Polo, el parque de atracciones encantado. No se lo digas a nadie.